El director de salud José Cruz Martínez señaló que tienen un padrón de cerca de 400 ambulantes que se dedican a la venta de comida, sin embargo son pocos los que acuden a capacitarse. Bueno, nosotros empezamos hace tres semanas la capacitación, se les dio un reconocimiento, ellos lo tienen que tener al frente de cada puesto, empezamos a hacer la inspección la semana pasada, yo creo que en una semana más hacemos un recorrido a todos y ya podemos decirles cuántos han cumplido y cuántos no. Desde hace tres semanas dijo que se están capacitando y serán los próximos días cuando empiece un operativo, en donde van a constatar que los ambulantes estén haciendo caso a las recomendaciones que les hicieron durante esta capacitación. Las capacitaciones que están realizando para los vendedores es para disminuir las enfermedades diarréicas, ya que en esta temporada de calor suelen aumentar debido a que con más frecuencia se descomponen los alimentos, por esta situación uno de los temas principales es cómo preparar los alimentos con más higiene. El director del área mencionó que además están haciendo exámenes a los vendedores de comida. Es su local, supuesto que tengan buenas condiciones, que la conservación de alimentos esté en forma adecuada, la preparación con la higiene correspondiente que deben de guardar y principalmente el vendedor debe de tener salud, se le están haciendo exámenes para que veamos si no tiene alguna enfermedad contagiosa. Y principalmente el manejo entre el dinero y el despacho al despachar los alimentos. Con imágenes de David Barahona, informó Dora Timoteo. Gracias. 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 Gracias.